En Pátzcuaro, el comisionado para la seguridad y desarrollo, Alfredo Castillo Cervantes, aseguró que los avances del plan Michoacán ya dan confianza al sector privado y anunció que ya está lista una millonaria inversión que generará más de 3 mil fuentes de empleo en la entidad. Pero una empresa muy importante, muy importante, probablemente la segunda empresa más grande de este país, nos decía que están listos y dispuestos para invertir 160 millones de dólares y dar 3 mil fuentes de empleo porque han visto que ya las condiciones para el estado de Michoacán están listas. Expuso que cuatro meses de que el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chón lanzaron el plan Michoacán, la situación en la entidad es muy distinta. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Con una inversión de 4 millones de pesos, este día en Pátzcuaro se pusieron en marcha 17 proyectos productivos de mujeres emprendedoras presentados a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para los Centros de Atención a la Mujer Indígena. Hoy por hoy es fundamental que volteemos la mirada a todas estas comunidades para llevar el desarrollo porque como lo ha dicho el presidente de la república, la mejor forma de construir la paz es a través del desarrollo. Nubia Mayorga, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, informó que en la isla de Janitzio se puso en marcha un pozo para beneficio de 5 mil habitantes y que se están atendiendo otras necesidades de la población. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. El Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Gabriel Oshia Cuevas, informó que este 2014 estarán listos el Hospital de Apatzingán y la Unidad de Hemodiálisis y Diálisis de Ciudad Hidalgo. Los que sí tendremos este año listos será el Hospital de Apatzingán, que ya lleva un buen avance, la Unidad de Hemodiálisis y Diálisis en Ciudad Hidalgo, la de Nefrología, el Hospital de Sitácuaro, que estamos haciendo el proyecto. Y yo creo que le he pedido al señor secretario que nos ayude a hacer un diagnóstico del Hospital de Zacapu. Mencionó que para el Hospital de Zacapu se analizará cuánto recurso requiere para concluirlo a la brevedad. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. De cada 10 mujeres indígenas en México, por lo menos 6 padecen violencia dentro de sus hogares, informó la directora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga Delgado. Es una cifra que duele, pero lo padecen por lo menos 6 mujeres, el 60% o más que padecen la violencia, porque sus usos y costumbres, su educación, también es mucho de que ellas no permiten que el hombre haga nada. ¿Por qué? Porque así han vivido de generación y han sido educadas de generación a generación. En el Centro de Atención a la Mujer Indígena, Cami de Pátzcuaro, se recibe por mes a 60 mujeres con distintos problemas. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. El gobierno del estado busca modificar el decreto de crédito con Banobras para aprovechar esta estructura financiera y poder cubrir los pasivos y obligaciones del 2012 y 2013. Dio a conocer el secretario de gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay. Se está analizando por parte de la Secretaría de Finanzas la viabilidad de solicitar efectivamente a través del señor gobernador una modificación al crédito contratado con Banobras. Este crédito, cuya contratación está vigente, es una línea de crédito abierta. Explicó que este decreto aplica solamente para cubrir los pasivos de 2011 y lo que se busca es ampliarlo para aprovechar esta línea de financiamiento que está abierta. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV. Tras la aprobación del Congreso del Estado, Banobras autorizó un monto de 740 millones de pesos para dar crédito a los 113 municipios michoacanos como adelanto de los recursos que recibirán del Fondo de Aportaciones de la Infraestructura Social, FAIS. Se cuenta con una autorización por parte del Congreso local, una autorización global para los 113 municipios por alrededor de 740 millones y que ya está disponible gracias a la iniciativa del Gobierno del Estado y al apoyo del Congreso local que tuvo a bien autorizar este decreto para que los municipios puedan adelantar los recursos. Francisco Silva Licea, representante de Banobras en la zona occidente del país, informó que este recurso es un adelanto del FAIS y se deberá cubrir antes de que terminen las administraciones municipales. Con más de 150.000 niños que laboran, Michoacán se ubica en el sexto sitio a nivel nacional en trabajo infantil. Para combatir este fenómeno social se instaló la Comisión para la Atención y Erradicación del Trabajo Infantil en el Estado e inició el Foro Estatal contra el Trabajo Infantil, compromiso de todos. La referencia más actualizada que tenemos es el módulo de trabajo infantil 2011. Estos resultados del 2011 colocaron a Michoacán en el sexto lugar a nivel nacional. El 14% de los infantes realizan trabajos en Michoacán, lo cual representa a 157.986 niños, informó José Arturo Contreras Mejía, director para la Igualdad Laboral de la STPS. La reforma constitucional propuesta por el gobernador Fausto Vallejo Figueroa al Congreso del Estado no contempla el desequilibrio entre los poderes del Estado y por el contrario plantea mecanismos que permiten el empoderamiento ciudadano y mejorarán la vida institucional del Estado, recalcó Marco Vinicio Aguilera Garibay, secretario de Gobierno en la entidad. La idea es empoderar más al ciudadano, establecer con más claridad las capacidades de referéndum que puede tener la ciudadanía para participar en ciertas consultas públicos ciudadanas, plebiscitarias, que exista la figura del cabierto abierto, no existe actualmente. Al realizar ante los medios de comunicación una exposición de los alcances de esta propuesta, que fue enviada ante el Congreso ayer para su discusión y análisis en un tiempo máximo de 30 días, Jorge Islas, catedrático del UNAM y asesor en la integración de esta propuesta de reforma, destacó que de aprobarse, Michoacán sería el primero en contar con una ley completa en protección de los derechos en todos los niveles políticos y sociales. Ante los destapes de precandidatos a la gubernatura de Michoacán, el delegado del CEN del PRI en la entidad Melquiades Morales aseguró que no por mucho madrugar amanece más temprano y que además el que apresura se equivoca, por lo que el tricolor se tomará su tiempo. Eso no, todavía no. Adelante, víspera, se equivoca. No por mucho amanecer, amanece más temprano. Eso se lo diría el padre. A todos. Anunció que en los próximos días se dará a conocer el nombre de quien dirigirá al PRI michoacano durante el venidero proceso electoral. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. El dirigente del PRI en Michoacán, Osvaldo Fernández Orozco, pidió al padre Goyo que sea respetuoso de la vida civil y que mejor se dedique a la vida eclesiástica. Tras las advertencias del sacerdote de que si no se nombra un edil sustituto en Apaxingán, él tomará el cargo. El padre Goyo yo creo que debe de ser respetuoso con las autoridades civiles y él dedicarse a la vida eclesiástica. En rueda de prensa, el dirigente del Tricolor dijo que la asignatura de los alcaldes sustitutos de Apaxingán y Aguililla sea complicado porque los candidatos deberán pasar un tamiz de seguridad para no caer en errores del pasado. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. La campaña de posicionamiento del PAN, denominada Michoacán te vamos a reconstruir, es un acto electoral adelantado, ya que aún no inicia el proceso electoral en Michoacán, acusaron representantes del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Sin duda esto es una campaña electoral ya, es una campaña electoral en la que Luisa María Calderón, Marco Cortés, Alfonso Martínez y Salvador Vega Casilla están incurriendo en actos anticipados de campaña porque son estos personajes los que inician esa campaña, los que salen en la foto con la intención de posicionarse. Anunciaron que presentarán una denuncia ante el Instituto Electoral de Michoacán y EM contra el PAN por campaña electoral anticipada. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV. Alrededor de 500 taxis de 10 líneas diferentes se manifestaron afuera de casa de gobierno bloqueando dos carriles del periférico Paso de la República en demanda de seguridad en contra de las unidades piratas. La seguridad, bajo costos de licencias, mucho más. Y ya está claro, no queremos, no pretendemos exigir concesiones. Y otra cosa, el otro punto ideal es de que saquen los piratas. Se requiere mayor seguridad para disminuir el número de asaltos y secuestros a taxistas, ya que por días se registran entre dos y tres entre las líneas, dijo. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV. El clima en la costa michoacana permanece caluroso con cielo despejado, pese a los pronósticos meteorológicos que continuarán las condiciones de inestabilidad atmosférica en Michoacán por la presencia del huracán Cristina en el Océano Pacífico. Por la mañana, el fenómeno se localizaba a 340 kilómetros al sur suroeste de Punta Santelmo, Michoacán, desplazándose al oeste a 9 kilómetros por hora. Sus bandas nubosas se asocian con la constante entrada de aire marítimo tropical con alto contenido de humedad procedente del Océano Pacífico y Golfo de México. De acuerdo al servicio meteorológico, estos sistemas atmosféricos mantienen la posibilidad de lluvias de ligeras o muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica principalmente sobre la zona costera y zonas altas del territorio estatal, aunque las temperaturas se mantendrán calurosas. Con información de Redacción, informa Guasar TV. Alejandro Rosales Mendoza, director del Centro Cultural Clavijero, invitó a la sociedad y turistas que acudan a Morelia a estar pendientes de las próximas muestras que se estarán exhibiendo este año en las distintas salas del espacio artístico y cultural, como la que se tendrá de Francisco de Goya. Y de los proyectos que nos vienen, ahorita estamos casi casi de manteles largos, casi casi estoy a un mes, poquito más de un mes de estar en manteles largos, lo que presentaremos son los caprichos y disparates de Francisco de Goya y Lucientes. El director del CCC mencionó, serán aproximadamente 97 piezas las que conformen la muestra. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.